Yo soy esa gata, ay, ya, baila como camina, camina como baila Y te aniquila con su rega, ay, 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 ay Baila, te ríe, no vesla sola, da buena y no se enamora Y con el llamo me descola, ay, 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 ay Mujeres, solteras, bailando se ponen más fuera Y es una gata, pa, 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 pa Y es una gata, pa, 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 pa Y es el culo mata, ay, 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 ay Soy mira, venga, quiere salir, paladito bailar Quiere saciar, mira mami, en el drivey La puedo mirar, me entro pa' fumar Marihuana, viene pa' acá Me dice hola y se me doblan Con tu cola rosa, mi cabeza pelada Porque ella baila, como pointa No me voy, baila, no me voy, baila Me dice hola y se me doblan 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 y 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